Hola, en este video te voy a enseñar qué es VirtualBox, cómo descargarlo e instalarlo y cómo crear una máquina virtual con Windows 10. VirtualBox es un software de virtualización de sistemas que te permite crear varias máquinas virtuales dentro de un equipo. Con VirtualBox puedes probar diferentes sistemas operativos, aplicaciones y juegos sin afectar tu sistema operativo principal. Para ello necesitas previamente descargar una imagen ISO del sistema operativo. Esta imagen puede estar en el disco duro o en una unidad USB OpenDrive. Comencemos con la descarga e instalación de VirtualBox. Para ello vamos al navegador preferido y tecleamos VirtualBox. Hacemos clic en la página oficial virtualbox.org y luego hacemos clic en Download VirtualBox 7.0. Ahora clic en Windows Host. Se descargó en el escritorio y vamos a hacer clic derecho con el mouse y ejecutamos como administrador. Aquí avanzamos haciendo clic. No es necesario que modifiques nada. Finalizar. Se abre la aplicación VirtualBox y vamos a crear nuestra primera máquina virtual. En este cuadro vamos a colocar el nombre de la nueva máquina virtual. Voy a colocarle Canvic 1. Aquí en Tipo encontraremos los diferentes sistemas operativos, comenzando con Microsoft Windows, Linux, Solaris, VSD, IBM, Mac y otros. Elegimos Microsoft Windows y en versión encontraremos desde Windows 3.1 pasando por 95, Millennium, NT, 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, Windows 10 y Windows 11, entre otros. Vamos a elegir Windows 10 64 bits, clic en Nest y vamos a configurar el hardware de nuestra máquina virtual. Ajustamos la memoria RAM y el procesador VirtualBox nos recomienda asignar 2 GB de RAM, pero como este computador posee 16 GB de RAM, así que vamos a asignarle a la máquina virtual 8 GB. Si tu computador tiene 8 GB, puedes elegir 4 GB o menos, y en el caso de tener 4 GB, elegirás 2 GB o 1 GB. Y en la cantidad de núcleos aparece uno solo, pero como este equipo posee 12 núcleos, le voy a asignar 4. Next. Y aquí, en tamaño de disco duro, vamos a dejarlo en 50 GB. Este computador tiene una unidad de almacenamiento de 2 TB, así que es más que suficiente. Pero no tienes que preocuparte mucho, ya que VirtualBox va a asignar siempre una configuración recomendada, de acuerdo con el hardware de tu equipo. Next. Aquí observamos un resumen y damos clic en terminar. Y podemos apreciar cómo se creó una nueva máquina virtual, llamada Canvic 1, que por cierto está apagada. Vamos a crear otra máquina virtual, pero esta vez con Windows 11 y siguiendo el mismo procedimiento. La llamaremos Canvic 2, Microsoft Windows, Windows 11 64 bits. Next. Nos recomienda 4 GB de RAM, pero vamos a seleccionar 8 GB. Y en cantidad de núcleos asignaremos 4. Next. El resumen. Y listo, ya tenemos dos máquinas virtuales creadas, solo falta hacer la instalación del sistema operativo. Vamos a elegir la primera máquina e instalaremos Windows 10. Aquí observamos el BIOS de la máquina virtual. Y ahora debemos colocar la ruta de boteo o dirección donde se encuentra la imagen ISO del sistema operativo. Elegimos el pendrive o la ubicación de la ISO. Windows 10 Español 64 bits. Y damos clic en reintentar boot. Comenzará la instalación de Windows 10. Elegimos el formato de hora y moneda. Siguiente. Instalar ahora. No tengo clave. Elegimos la versión de Windows 10 Pro. Siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Elegimos la opción personalizada. Siguiente. Se va a reiniciar el equipo. Al igual que cualquier máquina real. Siguiente. Elegimos el país. La distribución del teclado. Elegimos configurar para uso personal. Cuenta sin conexión. Experiencia limitada. Colocamos un nombre. Y en este apartado vamos a desactivar todas las opciones de privacidad. Lo que hacen es ralentizar el equipo e invadir nuestra privacidad. Aceptar. Omitir. Listo. Ya se instaló Windows 10. Configuramos la resolución de la pantalla. Y puedes observar que es tal cual como una computadora real. Estamos ejecutando Windows 10 dentro de una PC que tiene Windows 11. Algo muy importante que te sugiero que hagas es ir a Windows Update. y actualizar todo aquí puedes ver que hay varias actualizaciones pendientes que se van a descargar para que de esta forma nuestra máquina virtual funcione mucho mejor damos clic en reiniciar ahora con ella podemos ingresar a sitios peligrosos abrir virus, correos sospechosos sin correr ningún peligro ya que lo que ocurre dentro de la máquina virtual se queda allí es una burbuja y nuestro computador no va a verse afectado así que VirtualBox es una herramienta valiosa para técnicos en seguridad informática porque permite realizar pruebas y análisis de seguridad en entornos controlados y seguros no corremos el riesgo de dañar el sistema real vamos a apagar la máquina virtual y bueno ya tenemos una máquina virtual lista para ser utilizada y también tenemos otra máquina virtual donde podemos instalar Windows 11 espero que pongas en práctica lo aprendido en este video hasta pronto